¡Hola a todos por que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número veinti... ¿qué? ¿veinticuatro? Creo, creo, creo que es el veinticuatro de New South Destiny, estamos acá justo en donde lo dejamos, y claro que aparecen enemigos, pero ¿por qué? Bueno, listo, como decía, continuamos entonces, y la cosa es por acá, veamos... Ajá, por acá, hay un cofre, ternera jugosa, y bueno, resulta que en la pared también hay cosas, gel de limón que no podemos llevar más, y otras cositas por ahí, y más enemigos, claro que sí. Bueno, listo, ajá, por acá abajo encontramos un gel de limón, pero no podemos llevar más, ¡ay, demonios! Bueno, veamos, continuamos entonces, por acá abajo creo que hay otra cosa, ajá, más cofres, gel mixto que no podemos llevar más, ¡ay, otro enemigo, demonios! Bueno, un gentío sube de nivel, y alguien aprendió un nuevo hechizo, eh, creo que no fue, no fue esta, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue... ¿Fuiste tú? Ah, fue, ajá, fue Ruti, audacia, aumenta el poder de ataque a un aliado, no está mal realmente, por cierto, quería quitarle aquí los hechizos de martillo, y martillo robusto, pero que no los usé y tal, porque no me gustan. Y bueno, ya está, ternera jugosa fue lo que conseguimos al otro lado, y bueno, ahora sí, continuamos por el camino, ¿qué es? ¿qué es este? Y veamos, por acá, ajá, conseguimos, ternera jugosa, y claro que sí, más enemigos. Bueno, listo, ahora sí, continuamos. Y bueno, por acá salimos, conseguimos un pomo de vida, no podemos llevar más, bueno, resulta que por acá detrás de este árbol podemos conseguir varias cosas, ternera jugosa, y por aquí, ternera jugosa, a ver, por acá hay más cosas, pomo de vida que no podemos llevar más. Y por acá, gel de piña, que no podemos llevar más, ok, interesante, y claro que sí, aparecemos enemigos, por supuesto. Lo bueno de enfrentarnos a tantos enemigos es que, bueno, vamos subiendo de nivel, farmemos bastante, ¿por aquí qué hay? ¡Uy, demonios, que hay en el otro cofre! Vamos a causar el gel de manzana en Ruti, ¿por qué no? Y bueno, acá conseguimos un gel de manzana, y por acá, gel de naranja, en serio, todo parece un gel de naranja, que no me sirve, por acá un melón, por acá otro melón, y otro melón, en serio, puros melones, y claro que sí, más enemigos. Bueno, listo, por acá, pomo de vida, ajá, ah no, ¿verdad qué? ¿Qué estoy haciendo? No, es por aquí, no, exacto, que por un momento me perdí, ¿qué conseguí aquí? Madroño. Madroño, ¿qué es eso? Bueno, en fin, por acá creo que hay otra cosa, ajá, ternera jugosa, y más enemigos, claro que sí. Bueno, Filia sube de nivel, y por acá conseguimos un pomo ardiente, interesante, y por acá, gel mixto, que no podemos llevar más. Bueno, por eso digo, muchos cofres, conseguimos kaki, y más enemigos, sí. Bueno, ya está, por acá conseguimos una castaña, y por acá seguramente conseguimos pura comida, ternera, carne asada, queso, pollo, no podemos llevar más pollo, estamos full de pollos. Por acá, bril, por acá, carne de ternera, en serio, bistec, interesante. Bueno, veamos, por acá arriba, ajá, está esto que podemos desactivar, y claro que aparecen enemigos, por supuesto. Bueno, creo que de aquí voy a salir muy overpower, ya saben, por eso de que me la paso luchando contra los tipos. En fin, por acá arriba hay varios cofres, por acá un gel de manzana, por aquí, gel de naranja, y veamos, claro que aparecen más enemigos, por supuesto. Muy bien, ya está. Ay, bueno, me faltó agarrar el cofre de ya, pero como ahora volvemos. Bueno, si vemos esto, conseguimos mil gal, interesante, y por acá, ajá, pequeño secreto. Ay, no, más enemigos, demonios. Bueno, están, subo de nivel y aprende un nuevo hechizo, que es... Terror ardiente, hace caer múltiples bolas de fuego sobre el enemigo. Interesante, bueno, luego lo vemos. Pues suspiró. Bueno, resulta que tenemos que lanzar eso. Y no se rompe, qué milagro. Y bueno, ajá, volvemos entonces. Ay, demonios, la escalera, la escalera. Ajá, a ver, por acá. Bueno, esto tenía un gel mixto que no podemos agarrar porque estamos... Y por acá... Conseguimos un gel de piña que no podemos llevar. Interesante. Y claro que sí, más enemigos. Bueno, Rudy y Leon suben el nivel también. Y bueno, ahora sí vamos por el camino que es este. Y veamos, por acá... ¡Oh, un poco de vida! A ver... Resulta que abajo, creo, creo que... Ahí... Otro objeto, no me acuerdo qué era, así que vamos a... Sacar acá un po... ¿Dónde están los pomos? Aquí, ajá, pomo... Pomo de vida. Y no usar, ¿no? ¿Cómo se descarta? Que no me acuerdo. ¡Qué hecho, demonios! ¡Ajá! Por aquí, descartar... Bueno, ya está. Perfecto, podemos agarrar este y así lo recuperamos. Y bueno, por acá conseguimos ternera. Uh, sí, por acá, otra ternera. No hay más nada. Bueno, por eso digo, era pura ternera. En fin. Tampoco es que era la gran cosa. Bueno, listo. Ahora sí, continuamos. Y veamos, por acá conseguimos... El de manzano no podemos llevar más. El de naranja no podemos llevar más. Por acá, ternera jugosa. Y por acá, un elixir. Por acá, un reloj de arena. Y por acá, sí, conseguimos a Ifrit. Ya tenemos dos. Así que genial. Y claro que sí, más enemigos. Uh, bueno, Filia. Sube de nivel y aprende un nuevo hechizo. A ver, Filia. Aprende espada voltaica. Genera un relámpago alrededor del enemigo. ¡Oh, interesante! Me encanta, Filia. Muy bien. Y bueno, veamos. Ok. Bueno. Básicamente, tenemos que mover esto. Y así es como se abre la puerta de allá. Por acá no hay nada, ¿verdad? Yo. Por eso digo... ¡Ay, cuidado! ¡Oh, más enemigos! Es lo que hay. Bueno, Filia. Subo de nivel y aprende una nueva técnica. A ver, ¿qué? 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 ¿Qué estoy haciendo? Eh, bueno. Sí, técnicas, pero con Filia. Aprende camuflaje. Reduce los enemigos. ¡Ay, los encuentros enemigos! Si tú no... No, me encantó. Filia, te amo. Amo a Filia. Amo a Filia. Yo no necesito el pomo sagrado. Genial. Bueno, vamos a entrar acá. Y por acá conseguimos un rompecabezas. Un puzzle, un puzzle, como sea. Muy interesante. Como ven, estas puertas tienen... Bueno... Básicamente las formas de los signos del Zodíaco. Y la cosa es que hay que entrar en orden de Enero a Diciembre, básicamente. Y bueno, el primero es Capricornio, que creo que es este. Y como ven, sí, ya se puso como Gris. Y en fin, después de Capricornio, viene Acuario, que es este. Ajá. Luego Pisces, los pescaditos. Luego viene Aries. Aries. Aries, la cabrita esta. Bien. Después viene Tauros. A ver, luego viene Géminis. ¿Dónde está Géminis? Eres tú, ¿no, Géminis? Me parece que sí. Ok, luego viene Cáncer. Me pareció haber visto por acá Cáncer, exacto. Aquí está Cáncer. Ok. Está muy entretenido este puzzle. Luego viene Leos. Muy bien. Ahora Virgo, que está por aquí. Veamos ahora Libra, Libra. ¿Dónde está Libra? No está Sagitario. Ah, está abajo. Acá está Libra. Ok, ahora viene Scorpio, que está acá. Y por último, pero no menos importante, Sagitario, que es este. Y sí, chicos, así fue como continuamos básicamente. ¡Ay, enemigos, demonios! Bueno, ajá. Como decía. Dios, llegamos a un punto de guardado. Oye, es que ya estamos muy cerca del rey. Vamos a ver qué tan cerca. ¡Ay, demasiado cerca! Me encanta ese diseño. Miren la cara. En fin. Voy a curar aquí rápidamente como para estar a tope. Necesito un gel de naranja. Con Stan. Bastantes. Ajá. A Ruti. Y bueno, también. A Leon. A ustedes. Ajá. Gel de manzana. Esto no necesita. Ruti, sí. Leon. Y bueno, Filia. ¡Ay, susto! Dios. ¿Quién eres? Soy yo, Johnny. Por supuesto. Tú debes ser el tercer hijo de Shiden. Lydon. Filia, ¿qué haces aquí? Rey Tiberius. Acabe con ellos. Considera lo hecho. Mi espada se dará un festín con tu sangre. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Veamos. A ver. Esta batalla es relativamente sencilla. Si nos valemos de la magia. Básicamente. A ver. Creo que Tormenta Ignea. Quita más. A ver. Contra. A ver. ¿Dónde está? Hechicera. Ah, la hechicera. Exacto. Hay que derrotar a la hechicera primero. Leon. ¿Qué hace esta barrera? Ah, no, 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 no. Muro Petrio. Contra la hechicera también. ¿Por qué no? Y Filia usa esta espada voltaica. A ver qué tal es. Contra este tipo. Ok. Cuidado. Ay, susto. A ver. Que se mueran. Vamos. Eso es. Muro Petrio. Bien. Ay, cuidado. Ajá, Filia. No, me gustó. Muy bien. Otra vez. Ruti. Tormenta Ignea. Bueno, sí. Contra este. Ah, ya solamente queda Tiberius. Interesante. Muro Petrio. Filia. Mmm. Espada voltaica. Otra vez que me encantó. ¡No! Odio ese ataque. Cuidado, cuidado. A ver, chicos. Usen sus hechizos. Eso es. Bien. Ay, cuidado. No, 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 no. A ver. Vamos. Uh, mil. Otra vez. Dios, que nos va a atacar. Muro Petrio. Ay. Dios. Ruti. Tormenta Ignea. Sí, nos atacó. Vamos, vamos. Hagan lo que les dije. No, no hicieron lo que les dije. Bueno, a ver. Filia. Espada voltaica. Leon. Muro Petrio. Aunque está atacando ahí como un loco. Ruti. Tormenta Ignea. Vamos. Vamos, vamos. Hágame caso. Eso es. Vamos. Que se muera. Ajá. Cuidado. Ajá. Muro Petrio. Porque ya saben que Stan es el que lo contiene. Filia otra vez. Espada voltaica. Leon. Muro Petrio. Y Ruti. Tormenta Ignea. Cuidado, no. Eso es. Eso es. Vamos. Ya está. Lo derrotamos. Sí. Bueno, listo. Hubo mucha experiencia. Nada mal. Muy bien. Ah, está sube de nivel. Nada mal. Paganos. Mi padre fue forzado a abandonar el trono. Y el honor murió de tristeza por tu culpa. Johnny es un noble. Es hora de que pagues el precio de todos tus malignos actos. Espera. Johnny está a Lydon. Se ha ido. ¿Qué es ese ruido? Viene de afuera. Uy, susto. Ese ruido. Guau, qué grande es. Es enorme. Se ha escapado. No, Stan. No, no se escapó. Fue un dragón que pasó volando normal. Se la acobardé. Estamos tan cerca. No todo está perdido. Debe haber un camino. ¿Leon? ¿A dónde fue Lydon? No lo sé. O quizás debería decir que yo no me concierne. Se fue a Fandaria. ¿Fandaria? Me engañó. Ahora sé que solo era un peón de su gran plan. Patético viejo de mierda. ¿Y te haces llamar gran rey de Aquabel? Mira, Tiberius. Y dime lo que ves ahora. Me hace gracia que eso lo diga un bufón como tú, Johnny. Tienes razón. Fue un idiota. Esa es una lección que aprendiste a expensas de mi padre. Me das asco. Di lo que quieras. Yo creía que estaba usando el poder del ojo de Atamoni. Pero en realidad, yo era el que estaba siendo usado. ¡Qué irónico! Él te usó prometiéndote que cumpliría su enfermizo sueño de invadir Senegal. ¿Un sueño? No lo creo. No, no es un sueño. ¿Qué? Eso será realidad bastante pronto. ¿Te atreves a parar los vientos de cambio y a los demonios de la destrucción? No quedará títere con cabeza. Todo será destruido. ¡Silencio! Incluso si mi vida acaba aquí, Senegal pronto seguirá mis pasos. Destruida por el poder de Lighton y el ojo de Atamoni. ¡He dicho silencio estúpido! ¡Leon! ¿Se puede saber qué has hecho? Lo siento, Johnny. Tú deberías haber acabado con él. No pasa nada, hombre. Solo me ha asorrado el trabajo. No se puede jugar con Leon. ¡Johnny! ¿Estás bien? ¡Oh, llegas tarde! El espectáculo ya ha terminado. Aquí no hay nada que ver. ¿Le has derrotado? Sí. Al fin, el Leonor podrá descansar en paz. Ya veo. Lado escapó con el ojo de Atamoni y se marchó a Fandaria en el Draconis. ¿Qué? Iremos a por él. Entiendo. La Marina de la Cruz Negra de Aquabel la llevará hasta Fandaria. Genial, gracias. No es nada. Lamento que esto sea todo lo que pueda hacer. Johnny, ¿irás con ellos? No. Me quedaré aquí. ¿Johnny? Lo siento, Stan. No puedo dejar a Aquabel después de ver cómo se ha liado la situación. No te preocupes. Derrotaremos a Raydon contigo o sin ti. Sabía que dirías algo así. Bueno, no es que les ayude mucho. Pero vuelvan cuando quieran si quieren escuchar mis canciones. Sí, lo haremos. Entonces nos veremos cuando nos veamos. Bueno, sí. Les esperaré en el puerto. Ah, muy bien. Ah, Johnny. ¿Por qué? Pueden hacerlo. Ha sido genial viajar con todos ustedes. Ay, qué bello, Johnny. Te voy a extrañar. En fin, chicos. Para el capítulo de Akai en el próximo continuaremos con las aventuras de Destan y sus amigos. Y veremos si llegamos a Fandaria Oki. Antes de pedirme, quiero dar acciones a mis patrocinadores. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal. Y si no hay un crédito de todos mis videos, piden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó este video, dale a like. Suscríbete y comenta si no puedes comentar de qué manera para mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos de la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.